¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Estamos en un cazando mitos, esta maravillosa serie, pero ojo, no es un cazando mitos normal porque tenemos dos sorteos dentro de este propio vídeo. El primero de todos es gracias a Samu Gled, que me habló por Instagram y dijo que me daba un código de un amuleto, ¿vale? De un chibi para colgar en el arma, es decir, este típico chibi que puedes canjear y puedes obtener dentro del juego, ¿ok? Pues es el amuleto de Vigil. Así que a lo largo de este vídeo va a salir un código en algún momento en el cual pues vengan cuatro, bueno, cuatro bloques, ¿no? De cuatro letras cada uno que tendréis que introducir en el link que deje en la descripción y el primero que lo introduzca se llevará este amuleto de Vigil. Es decir, sencillito, va a salir un código en pantalla, lo tenéis que copiar, pegar en el link que deje en la descripción, que es una página web de Rainbow Six, decir de qué plataforma sois y os otorgará directamente el amuleto. Bien, este sorteo lo he avisado por Instagram y por Twitter, así que os recomiendo pegarme un follow porque así tendréis ventaja la próxima vez que haga un sorteo de este estilo. Que siempre aviso previamente por Insta y por Twitter y si, bueno, si me seguís por ahí, pues tenéis más ventaja porque ya sabéis que lo voy a hacer y podéis estar más pendientes para cuando publique el vídeo. Y ojo, cuidado chicos, porque tenemos otro sorteo, este ya un poco más grande y es concretamente de tres Battle Pass. Para todas las plataformas, ¿vale? Se van a sortear tres Battle Pass en total, da igual si eres de Play, si eres de Xbox o si eres de PC. Y también da igual de qué país seas, ¿vale? Sorteo mundial, que siempre me pedís que, bueno, que los intentes hacer mundiales, así que aquí lo tenéis. Y bueno, este sorteo es gracias a Diss Team, ¿vale? Un club de eSports que me contactó, hablamos un poquito y hemos organizado este pequeño sorteo. Así que entre los dos os damos esta posibilidad de llevaros un Battle Pass completamente gratis. Y bueno, el sorteo durará, porque esto también es importante, desde hoy, día 20, hasta el día 26, hasta el domingo. Así que tenéis esta semana para cumplir todos los requisitos. Habrán cositas como seguirme en Instagram, como hacer un retweet a un tweet que va a poner Diss Team. Y hay un requisito, ¿vale? Chicos, esto es importante. Tenéis en la descripción Glim, pero es muy importante. Hay un requisito que es seguir a Diss Team en Twitter, ¿vale? No está en Glim, no está puesto. Está puesto únicamente a hacer RT a uno de sus tweets. Pero es importante que le sigáis, porque si no, no podéis ganar el premio. Así que también le tenéis que pegar un follow a este pedazo de club de eSports, que bueno, que la verdad es que se lo está currando bastante. Así que lo dicho, tenéis lo típico, ¿no? Suscribiros a mi canal, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram, hacer RT al tweet. Ya os digo que ha puesto Diss Team y luego, bueno, tenéis algunos extra, ¿no? Que no serán tan obligatorios, como por ejemplo pegarme un follow en Twitch y demás. Así que nada, no me enrollo mucho más, porque, bueno, quería hablar de estos dos sorteos rapidito. Espero que os alegre un montón, que le deis difusión, porque esto la verdad es que es un detallazo. Y nada, ahora sí, vamos con el cazando mitos. Y lo de siempre, podéis dejar los mitos en los comentarios. Chicos, ya estamos por aquí de nuevo. El señor Enrique, ¿cómo no? Me acompaña en este cazando mitos. No, Enrique, no has hecho... No has hecho tu saludo. No has hecho tu saludo. Tenemos por aquí al señor Enrique... Ahí está. Es que cuando vea aquel comentario de ese chaval, diciendo nada, absolutamente nada. Enrique, ¡hola! Es que me lo leí con tu voz. Bueno... Vamos al cazando mitos. Hoy están muy interesantes. De hecho, el último lo haré sin Enrique, porque lo hice con unos suscriptores. ¿Vamos a hacer vandalismo otra vez? No, no, no hay vandalismo. Así que nada, no nos vamos a enrollar. Vamos con el primero de todos. Oye, que no. El señor Dani... Tú, tú, tú. Vale. El señor Dani766cl, que dice así... Mitos, si Finca se pone el bufo y hay un pulse, ¿va a detectar más pulsaciones? Saludos desde Chile. Pues un saludito, Dani. Dani, yo creo que no debía de... No debía de jugar a Rainbow cuando salió Finca, porque esto se explicó en el vídeo y quedó bastante claro. Pero bueno, así no pasa nada, se trabaja, se ve, no hay ningún problema. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa que es que... Me voy a poner yo aquí al fondo. Vale, tú ponte aquí conmigo. Y vamos a hacer lo siguiente. Y es que... ¿Dónde estás? Ven, ponte delante de mí. No, no, delante. No, no, por fuera, por fuera, delante. No te preocupes. Vale, entonces, como veis, yo ahí le detecto. Entonces, vete alejándote. A ver hasta cuándo dejo de detectarte, ¿ok? Venga. En línea recta, si es posible. Ahí. Dale. ¡Eh! Avanza. 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 Avanza, 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 avanza. 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 Vale, ahí. Atrás. 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 Vale. Ese es el punto que dejo de detectarle, que son 10 metros. ¿Ok? Entonces, el mito nos dice que... A ver si da un pasito para que te vea las pulsaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si las pulsaciones van más rápido. Date un bufo. Se le detecta igual, porque al final, pues también el escaneo es el mismo. Pero si te alejas ahora, Enrique, aléjate. Fijaros que le detectó a más distancia, ¿vale? Ahí ya se te ha gastado el bufo, ¿no? Sí. A ver, lo tengo. Aquí se ha gastado. ¿Y otra vez? Sí, tírate otra vez. A ver hasta dónde llega. Vale, sigue alejándote. Bueno, échate si quieres, que si no te chocas con el coche. Vale, para adelante. Ya te he dejado de... Adelante, 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 adelante. 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 Ahí. Vale. Y creo que son 15 metros, ¿no? 14, sí, porque creo que he estado un pasito. Son 15 metros. De todas formas, a ver, date bufo y échate un paso para atrás. Ahí está. A ver. Quiero ahí. Te detecto. A ver, otro poquito. Para atrás. No, ahí ya no. Pero bueno, son 14, 15 metros de aprox. La cosa es que el mito, que preguntaba lo de los latidos, no va. Pero bueno, simplemente que sepáis eso. Que si hay un bufo de finca, por supuesto, ahí hay a todos sus compañeros. El pulse les detecta más lejos. Así que nada, primer mito visto. Vamos con el segundo. Segundo mito de Santiago Beltrán Espinosa. Dice lo siguiente. Mito. Las balas perforan a los muertos. Por ejemplo, si te acuestas detrás de un cadáver y el enemigo dispara a través de este, las balas traspasan. Pues nada, vamos a comprobarlo. Vamos a buscar por aquí a un par de terroristas. Y Enrique, pues, se tumbará detrás de ellos. Vamos a probar primero disparar con la secundaria. ¿Vale? Y luego probaremos a disparar con el arma de Kali, que al final es la que más, bueno, la más fuerte, ¿no? La que más penetración puede tener. Y desde luego que yo creo que es la mejor para el ejemplo. Entonces yo creo que vamos a intentar abrir esto. Uy, va, hay un señor ahí, pero no está en fila. Vamos a intentar juntar a dos, a dos cadáveres. Eh, con que empieces... ¡Eh, tú, señor! ¿Qué hace aquí? Eh, si nos ponemos aquí dentro, yo creo que... Sí, vamos a intentar buscar un pasillo y a picarles para que vengan. Por eso, o sea, aquí, realmente aquí. Sí, la cosa es que no vienen, hay que... Incentivarles. Sí. Pero aquí viene uno, a ver. Pero aquí has matado uno. Mira, aquí... Aquí se van a juntar dos. Sí, aquí ya tengo dos. Guay, tres. Vale, aquí ya está, ya está. Vamos a limpiar un poco aquí arriba. Mira, aquí hay un montón de cadáveres. Procura matar, no enfadarles mucho. Vale, yo creo que... Se han matado unos cuantos, yo creo que enfadamos estas. Mira, aquí yo tengo a dos, no sé si tú los verás igual. Entonces túmbate... Vale, que sí. Vale, ahí me vale. De tres, claro. ¿Me tiro el bufo o no me tiro el bufo? No, voy a probar mis parte con la secundaria. A ver, eh... Échate un poco más hacia... Hacia tu izquierda. Más, más, más. Vale, ahí. Para que sean tres cadáveres. Y sí, ¿no? Te da... Sí, claro, me da. A ver. Cuidado. Nos dejamos. Vale, a ver con esto. Sí, le doy. Sí, pero no me... Ah, bueno, claro, que estamos en... Claro, estamos... Sí, le doy. Nada, así que se atraviesan los cadáveres. Así que, bueno, mito ya realizado. Vamos con el siguiente. Y bueno, vamos a enlazar este siguiente mito. Señor, no me moleste. De Mauricio Martínez. Que además juraría que está casi siempre en los directos. Así que un saludo fuerte para él. Que dice lo siguiente. Mito, finca te puede levantar con su bufo mientras caes en el aire. Saludos. Saludos para Miguel y Henry Kruk. Pues, eh... Un saludo también para ti. Y nada, vamos a probar el mito. Entonces, mira, para hacerlo vamos a coger al rehen. Vale, podría tirarme Enrique, pero bueno, vamos a hacer que nos tiren los... Los terroristas porque será más... Más cómodo. Entonces, también tendremos más tiempo para reaccionar. Vamos a colocarnos aquí. Vamos a ver si nos tumban. A ver esa puntería de los terroristas. A ver si... Poniéndome aquí a ver si me tumban para no... No, estoy demasiado lejos. Vale, me arrastraré pues. Señor. Estoy aquí. Vale, ya me ha visto. Vale, me dan. Madre mía, estos... Los señores terroristas, es que... Tardan lo suyo. Pero bueno. Un poquito de puntería. Ya, ya me dan. Joder, qué mala puntería tiene. Luego juegas contra ellos y te explotan, eh. Venga, te voy a matar porque eres muy malo. A ver este. Ahí, ya. Vale, pues me voy a acercar aquí. A ver si no me... One second. Bueno, no debería hacer esto. A ver si no me desangro. A ver si no me desangro por este paso. Me han tirado. Corre, Miguel. Vale, pues vamos a ver si me puedo reanimar en el vuelo. Y vamos para allá. Ahí voy. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Qué guapo tú. Que te puedas reanimar así. Bueno, pues un mito muy bueno, la verdad. De estos que a mí me gustan. Que te dejan un poco flipandos. Pero bueno, no va a ser el único que nos deja flipandos en este cazando mitos. Y nada, vamos ya con ese cuarto y bueno, penúltimo mito. Vale, ya estamos por aquí chicos. Seguimos con este cuarto mito de Melo Poncio L. Y te dice lo siguiente mito. Si te tiras de un lugar alto con menos de 10 de vida y justo en el lugar que caes hay una trampa de lesión, morirás antes por el lesión que por la caída. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Enrique, ¿cuántos? Bueno, lo que podemos hacer es que pongas un montón de pincho. Bueno, a ver, bájame la vida. Bájame la vida. En plan con la pistola, si puede ser. No, no, con el arma, que la pistola quita más vida. Vale. 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 Una más. Pero lo voy a poner en semi-auto porque... Joder, me he quedado con 10, tú. Yo creo que con 10. Ah, bueno, calla, calla, calla. Mira, me he cogido el personaje aleatorio. Mierda, no puede ser. Que quiere decir que quitaba 5, tío. Estaba pensando, digo, juraría que quita 10, Miguel. Yo juraría que quita 10, pero la maja es seco. Me he confundido con maestro, tío. Bueno, hemos vuelto. Para evitar problemas como el de antes, hemos traído a Sofía y aquí nos dejamos de líos. Adelante, Enrique. Bueno, calla, que ahora te tengo que quitar la vida justa para no matarte para dejarte tumbado. Nada, aunque me des en el dedo gordo del pie, yo creo que valdrá. Dame bastantes tiros ahora. Si no, me tiro del tejado y ya está. Dame uno más. Estoy a 10 de vida. Vaya, dame, si yo creo que... Si me das en el dedo gordo del pie, yo creo que me tumbas, da igual. Vamos. Ahí. Ay, ay, es que estaba tenso. Vale, me levanto. Y me levanto con 5 de vida, perfecto. Entonces, a ver, ahora tenemos que... Mira, para arriba, niño. Tenemos que artinar. ¿Dónde vas a poner...? ¿Dónde me digas? Pues ponlos... Voy a intentar... Mira. A ver, según subo, ponlo ahí. Ahí justo, ¿vale? Porque yo voy a subir así, sin moverme. No te preocupes. Yo pongo aquí muchos y por cojones te tienes que traer alguno. Vale, pues a ver si el mito es o bien que me muero o bien que me matan el lesión. Let's go. Efectivamente. Y... No, por caída. Por caída, ¿no? Sí, luego ha explotado el lesión, sí. Sí, ha explotado el lesión, pero es por caída. O sea, la feed da por caída. Pues ahí lo tenemos. Ahí de hecho se ve. Vale. Pues mito cazado y vamos con el último. Chicos, perdón, pantalla en negro, vuelvo a estar por aquí. No tenemos último mito porque cuando grabé el Cazando Mitos no tenía en cuenta que iba a hacer un sorteo. Salió un poco a posteriori. Entonces, bueno, el vídeo queda súper largo si añado este último mito. Y como no quiero hacer un vídeo de media hora, pues lo vamos a dejar aquí. Y este mito que tengo pendiente lo pondré en el vídeo de la semana que viene. Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo y nos vemos en una próxima. Chao, chao.